Bueno gente, este es un mini tutorial de las cosas principales que hay que usar en el CPG O sea, el puesto de adelante del Apache, el copiloto Gunner Hay mucha gente aprendiendo a volar el Apache, hay poca gente volando en el puesto de adelante Y la verdad que es súper divertido volar de dos, así que la idea de este video es No tenés idea de cómo usar el puesto de adelante, ok, terminás este video y en un ratito sabes cómo usar Cañón, misiles, el TATS, lo principal de eso, y nada más Bien, lo más básico que hay que saber es que, sobre todo en el CPG, en el piloto también Pero en el CPG tenés dos cosas que tenés que elegir, que son la mira y la acquisition source La mira es qué decide a dónde va el armamento, si sea el cañón, o sea los helferes y demás Con qué estás apuntando el armamento que vas a disparar Eso se cambia con este switchcito de acá, para que no tengo el mouse Con este switchcito, en este momento solamente funciona en la posición de arriba, que es el casco Y la posición de la derecha, que es el TATS Entonces si uno quiere rápido que el TATS, o sea la cosa de esta acá, apunte rápido ese waypoint Uno puede poner como acquisition source ese waypoint O también el casco, entonces por ejemplo decir, bueno, el casco está apuntando esos edificios ahí Pero yo quiero que apunte rápido por acá al costado Mi acquisition source podría ser el casco y entonces que apunte ahí O el casco del piloto, el piloto está mirando y diciendo Che, vi un tanque en tal dirección Y yo con un botón poder hacer que el TATS apunte a donde el casco del piloto está mirando Eso es el acquisition source, un lugar secundario rápido para que el TATS apunte ahí cuando el TATS es la mira O por lo menos eso es lo que yo entiendo ¿Cómo se elige el acquisition source? Con este botoncito que dice ACQ Que está acá abajo a la derecha en la pantalla en el mapa Que también lo pueden ver en la pantalla de armamento Es el mismo botón ahí Le hacen clic y tienen por ejemplo el casco del piloto y demás Y las opciones que están ahí dependen de que tienen elegido como mira Si tengo como mira el casco, hay pocas cosas ahí Pero si tengo como mira el TATS Ahí aparecen bastantes más opciones Por ejemplo, que el casco del gunner, gunner head inside, sea el acquisition source O que el casco del piloto, o acá es donde pueden por ejemplo elegir waypoints y demás Yo voy a usar el casco del gunner como ejemplo Entonces tengo mira, que es el TATS Tengo acquisition source, que es el casco ¿Cómo hago para que el TATS mire al acquisition source? Con el botón de slave, que es este botón que está acá De hecho, denme un segundito, voy a sacarle el brillo al visor en el TATS Esto les puede servir si les molesta tener el video del TATS así cuando lo están usando A mí por ejemplo me resulta más cómodo mirarlo en la pantalla acá y controlarlo desde la pantalla Para sacarle el brillo a esto lo que tienen que hacer es Primero hacer como mira el casco Entonces el video ya no se ve Pero con este botón de acá controlan el brillo de ese video Lo bajamos un montón Unas cuantas veces Y si ahora vuelvo a elegir como mira el TATS El video ya no está Mira el casco Mira el TATS El video no está Bien Mira el TATS Acquisition source El casco Y está ¿Cómo hago entonces para que el TATS Vaya a donde está mirando el casco Con el botón de slave que está acá Que obviamente les conviene Recontra conviene Tener mapeado un botón para ese botón Para el slave Si yo aprieto el slave Fíjense que en el casco apareció una crucecita Que es que el TATS está mirando hacia ahí Entonces por ejemplo Si yo sé que hay enemigos acá a la derecha en ese estacionamiento Ahora el TATS se está mirando ahí Pero problema Si yo vuelvo a mirar por acá Para la pantalla Ahora eso no está mirando ahí Porque justamente me está siguiendo el casco Bueno, tengo que unslave Tengo que hacer que deje de estar slave La mira a la acquisition source ¿Cómo lo hago? Con el mismo botón de slave Ahí lo vuelvo a apretar Yo miro por acá Miro por donde quiero El TATS no se está moviendo Quedo apuntando ahí Entonces el proceso normal es Tengo elegido la acquisition source Miro para un lugar Apreto slave Espero que la crucecita quede ahí Vuelvo a apretar slave Y ahora el TATS se está apuntando a su lugar Y también lo pueden hacer con el casco del piloto Entonces eligen como acquisition source Casco del piloto El piloto le dice Ya estoy mirando Ustedes dicen slave Unslave Y ahora quedó el TATS apuntando a donde estaba mirando el piloto Y es bueno avisarle que hicieron el Lansley Para que el piloto ya pueda usar su cabeza libremente Porque ya está Ya quedaron donde querían Lo vuelvo a Mi casco Detalle Cuando cambian De mira al casco Y después vuelven a cambiar de mira al TATS El acquisition source se resetea Así que hay que volver a elegirlo Eso es re molesto No sé si es así en realidad Pero es muy molesto Bien Entonces con eso Rápido pueden hacer Que el TATS apunte a donde ustedes quieren Por ejemplo ahí es el barquito Obviamente van a querer ajustar el zoom Eso se hace con este botoncito de acá Que también les conviene tener mapeado a controles de verdad Y tienen cuatro niveles de zoom Ese es el de menos zoom Un poquito más Otro poquito más Otro poquito más Y tienen dos cámaras en el TATS Está la cámara normal Y la cámara infrarroja Se eligen Con este controlcito de acá Cuando está para arriba Es el infrarrojo Térmico A Cuando está en el medio Es cámara normal Lo pueden llevar para arriba O para el medio Fíjense que ahí es la cámara normal Y ahí es la cámara infrarroja Detalle importante Tienen distintos niveles de zoom La cámara normal en el máximo Perdón El FLIR El infrarrojo Ese es el máximo nivel de zoom que tienen Ven que estamos viendo el barco Pero si paso a la cámara normal Y le pongo el máximo nivel de zoom Ven que ahora vemos bastante más detallado el barco Tiene más zoom la cámara normal Obviamente de noche es más útil la otra Y cosa que seguro les va a pasar Acá George mantiene el helicóptero súper estable Porque es un regroso de inteligencia artificial Pero en los pilotos reales Sobre todo gente como yo Que está aprendiendo a volar el Apache No les va a mantener el helicóptero súper estable Cuando el helicóptero se está moviendo El TAD se va a ir moviendo también Así que ustedes van a querer que no haga eso Que por más que el helicóptero se esté moviendo El TAD siga apuntando un lugar Eso se hace con otro botón súper importante Que tienen que tener mapeado Y que además no le pueden hacer clic Porque está atrás de esto Que es el LMC Cuando ustedes aprietan el LMC Aparecen en la mira Esas cuatro linitas alrededor Que eso quiere decir que está estabilizado O sea que está tratando de mantenerlo Y que apunte en el lugar donde está Por más que el helicóptero se mueva Entonces si el helicóptero se está moviendo El TAD va a ir rotando Para tratar de mantener la mira Apuntada a ese lugar Tanto sin el LMC Como con el LMC Podemos mover la mira Podemos mover el TAD ¿Cómo lo hacemos? Con este controlcito acá Que tiene cuatro direcciones Pero que obviamente les conviene Tener mapeado algún control ¿Sí? Yo lo tengo mapeado a un eje de un joystick Entonces con eso pueden manejar la mira Cuando están sin el LMC Y mueven la mira Sueltan El TAD queda apuntando En la dirección que estaba apuntando Pero si el helicóptero se mueve Eso va cambiando O sea, no van Si están apuntando en un tanque Pero el helicóptero se está moviendo Apenas se mueva Ya no va a estar apuntando al tanque Con el LMC La gracia es que queda apuntando Al lugar que uno quería O sea, al punto en tierra que uno quería Pero Hay un detalle muy importante Que es que si ustedes mueven el control Cuando está el LMC activado Y sueltan Por ejemplo, ahí lo solté Se sigue moviendo solo No se frena ¿Sí? Por ejemplo, ahora lo voy a llevar para abajo Y se está moviendo para abajo Bastante rápido Yo solté los controles No estoy tocando nada Y se sigue moviendo ¿Por qué miércoles hace eso? Fíjense que si desactivo el LMC Ahí se quedó quieto ¿De qué sirve eso? Para seguir objetos en movimiento Entonces, por ejemplo Vamos a ver si encuentro rapidito Algún auto en la ruta Ahí hay un auto Activo el LMC Empiezo a mover Trato de machear la velocidad del auto No me sale muy bien Obviamente no soy muy grosso Pero eso Con eso ustedes podrían agarrar Y seguir a un objeto que se está moviendo ¿Ven cómo ahí más o menos lo está siguiendo? Yo no estoy moviendo los controles Lo estoy siguiendo gracias al LMC Como al LMC lo van a estar usando bastante Una cosa que les va a pasar Es que por ahí Apuntaron a algo Y no está apuntado perfecto Entonces lo quieren ajustar Y empiezan a mover Y el tema es que se les va Se les va solo Entonces el truquito Para frenar eso Es darle dos clics rápidos al LMC ¿Sí? Clic, clic Entonces el primer clic desactivo el LMC El segundo lo vuelve a activar Pero ya sin el movimiento que tenía Entonces se está moviendo Cuando pasa por donde queremos Clic, clic Y queda ahí ¿Sí? Esto con el tiempo Se les empieza a hacer Instintivo Si no Es una cuestión de acostumbrarse El LMC no es mágico Si el piloto está moviendo Demasiado el helicóptero No va a quedar siempre Apuntando perfecto Si se les va a empezar A ir para cualquier lado Así que la idea es que Igual el piloto Tiene que tratar de mantenerlo Más o menos estable Pero con el LMC Entonces compensan Los errores del piloto No perfecto Bien Una vez que tienen eso Tienen el blanco elegido Vamos a elegir No vamos a tirar las civiles Vamos a tirar algún arbusto Los arbustos no tienen sentimientos A ver Vamos a elegir algún Arbolito de por ahí Ahí hay arbolitos Vamos a elegir este árbol Hacemos zoom Lo siguiente que necesitan Normalmente es medir distancia Por razones de táctica Por razones de ver Si el armamento llega o no Y demás Eso se hace con el láser Si ustedes gatillan Con el gatillo del láser Estos controles de acá A los costados Los dos tienen gatillo Uno es para tirar armamento El otro es para el láser No me acuerdo cuál es cuál Pero ustedes se mapean Un gatillo para el láser Y cuando gatillan Se enciende el láser Para que el láser ande Tienen que tener activado el master arm Si no el láser no anda Ahora gatillo Y ven que aparecieron esas crucecitas alrededor Eso quiere decir Que el láser está midiendo distancia Y la distancia la ven acá abajo Ese numerito de abajo Que dice 2000 en este momento Son 2000 metros Detalle Si encendieron el helicóptero desde cero El láser puede estar apagado Tienen que venir acá A útil En la página de armamento Y encender el láser Con este botón Si no les están dando el láser Lo más probable es que Está simplemente apagado Bien A ver para George Que se está moviendo bastante Tenemos nuestro blanco Vamos a apuntar Ven como hago el truquito ese Del doble clic Ahí está Lo tengo apuntado La seo Tengo la distancia Y ahora quiero tirarle Dos opciones O le tiro con el cañón O le tiro con el TAS Con un Hellfire Si Si quiero usar el cañón Con este controlcito Que es el Weapon Action Switch Hago para arriba Y eso elige el cañón Y ahora gatillo con el otro gatillo Y se tira cañón ahí Está un poquito lejos Así que demoran en pegar las balas Y ahí pegan Fíjense que No importa donde yo esté mirando Las balas van a pegar igual A donde está mirando el TAS ¿Por qué? Porque el TAS es la mira Si El casco lo puse como Acquisition Source No como mira Si yo ahora elijo como mira el casco Y miro para el costado del gatillo Ahora si está pegando ahí al costado Si Porque ahora la mira es el casco Volvamos la mira al TAS Volvamos el casco a Acquisition Source Y ahora si Gatillo Y le pegan al A Si quiero Usar ahora si el Hellfire Misiles Igual está con el botón de armamento Esto obviamente les conviene tenerlo mapeado Elijo Missile Ahí está el Hellfire La A del misilcito Coincide con la A de acá Eso quiere decir que Está esperando encontrar el mismo láser Que nosotros vamos a estar usando para designar Eso tendría que matchar Si yo Gatillo con el del láser Ven que la cajita esa Que había aparecido Se agranda Bueno la caja esa nos da dos Dos tipos de datos Nos da el dato de Si estamos en rango a lo que le estamos apuntando O sea si el misil puede llegar a pegar a esa distancia Y si el misil detectó o no el láser que estamos usando Si las dos cosas son ciertas El cuadrado de esto tiene que ser grande Y la línea tiene que ser rellena Si la línea es punteada o el cuadrado es chiquito Alguna de esas dos cosas no se está cumpliendo O no estamos en rango suficiente O no te está detectando el Hellfire láser Por ejemplo porque hay algo tapándolo o alguna cosa así Pero entonces Estamos laseando La caja es grande así que está todo bien Apretamos el otro gatillo para tirar el Hellfire Sale el Hellfire y tenemos que mantener laseando Si ven que todavía está las crucecitas de que estoy laseando Y el misil pegó ahí Hay más formas de tirar los Hellfires para que Se loqueen más tarde Para que hagan una trayectoria que van para arriba Y después caen y pegan desde arriba Cosas así No es para este tutorial súper rápido Bien Así que con eso entonces Deberían poder ya encontrar blancos Fácil Acuérdense Normalmente como mira el TATS Entonces pueden mover la mira y apuntar Y además con el controlcito El TATS Usando el LMC para estabilizar Y con el Slave Puesto como acquisition source el casco Pueden rápido decir que el TATS apunte a algún otro lugar Que están mirando ustedes O por ejemplo donde esté mirando el piloto Acuérdense que tienen Zoom Que eso es súper útil manejarlo bien Que pueden cambiar Si quieren infrarrojo o TV Y que para que los Hellfires peguen Tienen que tener una cajita completa Si tienen Si tienen una caja que no está Con la línea rellena O si es chiquitita Quiere decir o que No está detectando el láser O que No tiene Rango suficiente Si no está detectando el láser Lo otro posible es que tengan Acuérdense Mal elegidos acá Que láser mira el Hellfire Y que láser están usando ustedes Bueno Con eso Creo que es un resumen bastante Corto de cómo usar el El puesto del copiloto Gunner Bonus track De unos segunditos Si se ponen en el modo ataque Acá En el TSD Y designan algo Por ejemplo estamos designando ahí Y aprietan esto Tronkys Store Que es esta perillita Llevarla para arriba Ese lugar Donde está mirando el TADS Queda cargado en la base de datos Del helicóptero como un target Y después por ejemplo Lo pueden usar como Acquisition Source Para rápidamente volver El TADS a que apunte ahí Entonces si encontraron Varios tanques Y están en medio de muchos árboles O cosas así Tienen miedo de perderlos Los designan Los guardan Y después entonces fácilmente Pueden volver a elegirlos Como Acquisition Source Y volver a encontrarlos ahí Donde estaban Eso es práctica común Que siempre que designan Un target Lo guardan por las dudas Un bug que tiene esto ahora Es que si no están en un ataque Si están en modo navegación Se los guarda como waypoint Eso es incorrecto En teoría Siempre los tendría que marcar Como targets Pero bueno Un bug que tiene ahora Es eso Bueno gente Espero que esto les haya sido útil Cualquier duda o eso Escriban nomás en los comentarios Nos vemos Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video